Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Palau, soy gerente general de almacenes financieros y en primer lugar quiero agradecer a PROMPERU por la invitación para poder traerles información sobre los warrants y los certificados de depósito que son los servicios a los que nosotros nos dedicamos. Y en segundo lugar quiero agradecerles a todos ustedes por estar esta tarde acá. La idea de la exposición es que sea más una conversación que un monólogo, entonces en caso tengan preguntas o consultas les agradecería hacerlas simplemente para poder ir avanzando y atendiendo las preguntas que se les pueda generar a lo largo de la presentación. Como digo, la idea es que sea más un conversatorio que un monólogo. Bueno, como decía, yo soy gerente general de almacenes financieros, el nombre comercial de la compañía es Almafín. Nosotros nos dedicamos a la emisión de warrants y certificados de depósito, somos una empresa que pertenece al sector financiero. De hecho, estamos bajo la supervisión de la superintendencia de banca y seguros y trabajamos de manera muy cercana con todas las instituciones del sistema financiero. Almafín es una empresa que tiene nueve años de formada, el próximo año cumplimos diez y nos dedicamos, como decía, a la emisión de warrants y certificados de depósito, que son esquemas de financiamiento que ya existen en el país hace más de 50 años. Estamos tratando de difundir el sistema y de lograr que llegue a más empresas y más personas para que puedan justamente beneficiarse de las bondades que brindan. Básicamente, Almafín brinda soluciones financieras, como decía, a través de la emisión de títulos valores, que son los warrants y los certificados de depósito. Y estos warrants y certificados de depósito, básicamente, lo que hacen es garantizar financiamientos de capital de trabajo, que pueden ser financiamientos de capital de trabajo propiamente dichos o financiamientos de exportaciones o importaciones, pero siempre en un esquema de corto plazo. Y a través de nuestra página web se concretan y se liberan estas operaciones. Todo es de manera electrónica. ¿Qué es un warrant? Un warrant es un título o valor, como decía hace unos momentos, cuyo endoso genera una prenda a favor del endosatario. En este caso, tiene que existir una empresa que tenga una mercadería, que está a su nombre, un financiador, que puede ser cualquier banco del sistema financiero nacional, o algunas entidades también adicionales, y la almacenera, que vendría a ser Almafín. Almafín emite el título o valor sobre la mercadería del cliente, y este endosa ese título o valor a favor del financiador del banco, y en ese momento se constituye la garantía. Entonces, es una garantía que va sobre un financiamiento bancario. ¿Cuáles son las características del warrant? Se constituyen sobre inventarios que pueden ser de materia prima o producto terminado. Se utilizan como garantía para los financiamientos de corto plazo, como decía hace unos momentos, que son básicamente financiamientos de capital de trabajo, de importaciones o de exportaciones. son de muy rápida constitución y liberación. Esto es sumamente importante porque una vez que ya se ha analizado a la compañía y se tienen ya los contratos firmados y la línea, digamos, entre comillas, abierta, constituir un warrant no demora más de una hora, y liberarlo tampoco. Entonces, son operaciones que se hacen de manera muy rápida. Y nosotros estamos siempre en permanente contacto con los bancos para asegurar que esto fluya de la manera más rápida posible. Se pueden constituir en los almacenes del cliente sin necesidad de transportar la mercadería. En este sentido, existe la figura del almacén de campo, que puede ser ya sea los almacenes del propietario de la mercadería, o pueden ser también los almacenes que este propietario de la mercadería use para mantener su mercadería. Entonces, no hay problema, no tiene necesariamente que ser un espacio nuestro como almacenera, sino puede ser el espacio que la compañía ya viene utilizando para almacenar su mercadería. Y se pueden constituir sobre mercadería de importación no nacionalizada también. Se puede hacer warrants sobre mercadería que está en depósito aduanero, sobre la cual no se ha pagado todavía derechos de importación. Entonces, funciona tanto para mercadería de importación como para mercadería de exportación, y también para mercadería que se comercializa localmente. Tenemos clientes hoy día que están en los tres segmentos que comento. No hay ningún problema con ninguno de ellos. Almafín ofrece básicamente seis servicios, y dentro de estos servicios está la parte que tenemos en negro, que es el almacén que tenemos en Ventanilla, que es un almacén simple y aduanero, justamente para mercadería de importación. Y aparte de esto, tenemos ya los servicios relacionados con la emisión de warrants y certificados de depósito, que son el warrant simple, que se emite sobre mercadería ya nacionalizada o de producción local, el warrant aduanero, que como decía hace unos minutos, se emite sobre mercadería que está todavía en proceso de nacionalización. Perdón, un segundo. El warrant bajo endoso para embarque, que es una figura muy especial que se utiliza en los casos de mercadería que va a ser exportada, bajo el cual la mercadería puede ser trasladada por el cliente hasta el puerto o el terminal bajo la supervisión de nosotros como almacenera y que le asegura al financiador que todo va a estar en orden porque nosotros bajo esta cláusula de endoso para embarque nos comprometemos con el banco a entregarle, una vez que la mercadería sea exportada, los documentos de embarque que emite la naviera. Entonces eso le da una seguridad adicional al banco para tener certeza de que esa mercadería efectivamente ha sido exportada y que hay una cobranza del exterior que va a venir ya de acuerdo a las condiciones de pago que ustedes hayan pactado como exportadores. El warrant insumo producto también es una figura especial que básicamente consiste en hacerle seguimiento al proceso productivo de un bien desde la etapa de la materia prima hasta que sea producto terminado. Entonces nosotros como almacenera le hacemos un seguimiento a todo ese proceso productivo en el cual evidentemente hay una merma pero hay una generación mayor de valor y lo que obtiene el financiador o el banco al final es una garantía que vale más que lo que tomó originalmente. Entonces es un esquema que beneficia tanto al financiador como al propietario de la mercadería que tiene acceso al financiamiento y el financiador tiene una garantía que inicialmente vale X pero que al final del proceso vale X más. Entonces es un sistema que funciona y beneficia tanto al financiador como al exportador o al productor. Y finalmente el certificado de depósito que también es un título valor y cuya única diferencia con el warrant es que a diferencia del warrant cuyo endoso representa una prenda, una garantía en el caso del certificado de depósito su endoso representa una transferencia de propiedad. Esa es la diferencia entre el certificado de depósito y el warrant. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Seguimos. ¿Qué ofrecemos? Como venía diciendo, en el caso de las exportaciones el warrant bajo endoso para embarque es una herramienta que consideramos muy útil porque permite exportar la mercadería que se encuentra bajo warrant. El warrant en su concepción original es una herramienta estática. Hay una mercadería, hay un almacén y la mercadería debe permanecer en ese almacén durante el tiempo que dure el financiamiento y por lo tanto la garantía. En el caso del endoso para embarque como decía hace unos momentos en coordinación con el banco se permite que esa mercadería sea movilizada hacia un terminal o hacia un puerto para ser exportada. Entonces, esto se hace en coordinación con el banco. Nosotros como almacenera nos encargamos de hacer la supervisión desde que la mercadería sale del almacén hasta que llega al terminal o al puerto y como decía hace unos momentos incluso tenemos la responsabilidad de recoger los documentos de embarque en la naviera para entregarlos al banco. Con esto, el banco cierra el círculo de la exportación del cliente y reduce el riesgo que puede tener sobre el crédito que ha dado con la garantía de warrant. Bajo un esquema, digamos, entre comillas normal o sin la herramienta del endoso para embarque el banco tendría que liberar el warrant y por lo tanto su garantía cuando la mercadería va a salir del almacén. Entonces, ahí el banco pierde ya el control de la mercadería y puede estar corriendo un riesgo que tal vez no le sea muy cómodo asumir. Entonces, el endoso para embarque o la cláusula del endoso para embarque sirve justamente para cubrir ese riesgo que podría estar incurriendo el banco al liberar la garantía cuando está saliendo del almacén. No sé si está claro o hay alguna pregunta. Sí. Sí. ¿Qué costo se asume la emisión de un warrant por parte de Almafín? ¿Y necesariamente se trabaja con las empresas del sistema bancario? A ver, vamos por varios aspectos. En el tema de los costos, nosotros como almacenera facturamos cuatro conceptos. Básicamente, que son los conceptos tradicionales relacionados con un warrant. Se factura el almacenaje per se, que es una tasa sobre el valor de la mercadería bajo warrant y esto se factura por mes o fracción de mes. Se factura un servicio de inspección que está relacionado directamente con el equipo de personas que nosotros tenemos y que visita diariamente o interdiariamente todos los almacenes en los cuales tenemos mercadería bajo warrant. Tercero, hay un costo de seguro que también se factura y esto es importante porque por la norma la mercadería que está bajo warrant obligatoriamente tiene que contar con un seguro. Ahora, ahí puede haber dos esquemas. Si el cliente o el propietario de la mercadería tiene una póliza de seguro sobre su mercadería, esa póliza simplemente se puede endosar a favor del mafín y no se genera un costo adicional que no tendría sentido. Entonces, ahí no se facturaría. Pero si no hay un seguro sobre la mercadería, entonces sí tendría que entrar la póliza del mafín. Y finalmente hay una comisión también por la emisión de los documentos, que es por cada warrant que se emite. Esos son los conceptos que nosotros facturamos. En cuanto a las entidades financieras, y lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación, nosotros trabajamos con todos los bancos del sistema financiero nacional y tenemos muy buenas relaciones con todos ellos, pero aparte del sistema financiero nacional, hay otras entidades que también trabajan con nosotros y que trabajan con el esquema de warrants. Esas entidades son bancos del exterior, son fondos también que pueden ser locales o del exterior, e incluso tenemos casos en los cuales un proveedor garantiza su crédito de proveedor pidiéndole a su cliente warrants. Y estos proveedores, tenemos los dos casos, pueden ser locales o pueden ser del exterior. Entonces, en realidad no hay limitación para quién puede ser el financiador que tome warrants como garantía. No sé si eso responde las preguntas. No, no, de nada. ¿Alguna pregunta más que puedan tener hasta ahora? Bueno, seguimos. Este es el flujo de los servicios que brindamos. Básicamente, de lo que habla esta diapositiva es de la evaluación que nosotros hacemos. Como entidad supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y como entidad que emite títulos valores, nosotros tenemos que hacer una evaluación de los clientes. Esa evaluación es una evaluación que se hace de manera muy rápida y que va normalmente en paralelo con la evaluación que hacen los bancos también de las líneas que van a otorgar con garantía de warrants. Entonces, el primer paso, el cliente tiene un inventario en planta o en un almacén de terceros y en paralelo, el banco está evaluando las líneas de crédito y nosotros también evaluamos la línea de warrants. Nuestra evaluación no es una evaluación financiera aunque requerimos documentos financieros como balance general o estado de ganancias y pérdidas. Es una evaluación más dirigida al riesgo que nosotros estamos asumiendo que está más relacionado con la mercadería y el almacén en el cual esta mercadería está almacenada. De ser todo positivo y de aprobarse internamente en los comités que tenemos la operación, entonces podemos previa firma de contratos procedemos a constituir él o los warrants que el cliente nos requiere y a partir de ese momento empezamos también a supervisar la mercadería como decía hace unos minutos de manera diaria o interdiaria. Tenemos, como decía este equipo de gente que está permanentemente visitando los almacenes y asegurando que la mercadería que está bajo warrants efectivamente esté donde tiene que estar en la cantidad que tiene que estar y en la calidad que tiene que estar. Esa es parte de la responsabilidad que asumimos nosotros. Y contra ese warrants que nosotros emitimos el banco evidentemente también otorga el financiamiento. Al cabo de un tiempo cuando vence el financiamiento o antes dependiendo de la disponibilidad de capital de trabajo que pueda tener la compañía el cliente solicita liberar la mercadería de manera parcial o total. Esto es importante también. Un warrants no necesariamente tiene que cancelarse de manera íntegra. Se puede hacer liberaciones parciales también. O sea, se puede ir amortizando digamos el financiamiento y con eso también se va liberando de manera parcial el warrant asociado con ese financiamiento. El cliente solicita liberar la mercadería y nosotros también procedemos a liberarla. En el sistema que nosotros manejamos tanto para la constitución de los warrants como para la liberación de estos intervienen tanto el cliente el propietario de la mercadería como el banco y nosotros. Es un sistema en el que tienen que entrar las tres partes tanto a constituir los warrants como a liberarlos. El banco es un actor activo en el proceso. De hecho, juega un rol súper importante en la constitución y en la liberación. El warrant electrónico como comentaba hace un momento todo esto es en línea nosotros tenemos una página web en la que se se constituye y se libera los warrants de manera muy rápida. Esto es un proceso que no dura más de una hora ni para la acción ni para la constitución. Y en la página web se puede emitir warrants se puede hacer los endosos evidentemente se puede liberar la mercadería y se puede prorrogar los warrants también. Incluso en nuestra página web está a disposición de cada cliente toda la información también de la mercadería que tienen bajo warrants. Están todas las relaciones de bienes y toda la información que pueden requerir para manejar la mercadería. Los sí. Disculpe quería preguntar ¿para qué tipo de empresas es más recomendable utilizar este sistema de warrants como alternativa de enfrentamiento? ¿Por qué tipo de empresas? ¿Perdón? ¿No escuché bien la última parte? ¿Para qué tipo de empresas es más recomendable emplear este utilizar este sistema de warrants? Ah, ya. En realidad nosotros consideramos que una empresa digamos objetivo para warrants es cualquier empresa en cuyo balance el inventario es una partida muy relevante y que tiene requerimientos de capital de trabajo de manera que le sea interesante poder prender parte de esos inventarios para recuperar justamente el capital de trabajo que se ha invertido en estos. Ahora, y justamente está acá la diapositiva de los sectores en los que estamos. Hay sectores en los que se hace difícil entrar con la figura de un warrants, por ejemplo, temas tecnológicos, por la obsolescencia muy rápida de todos los temas relacionados con tecnología. Y también, por ejemplo, temas que tienen que ver con animales vivos o plantas en campo. Esos son sectores en los cuales se dificulta bastante y con los que no trabajamos actualmente, por ejemplo. Pero fuera de esos, casi cualquier sector creemos que puede ser susceptible de trabajar con warrants sin ningún problema. Acá vemos la diapositiva, esta es la participación por sectores que tenemos nosotros actualmente. claramente tenemos en el sector agroindustria nuestro principal sector, ahí trabajamos con conservas, con arroz, arroz cáscara básicamente, congelados y algunos insumos. Tenemos también negocios con importadores de autos y el sector industrial, tenemos también un cliente que está en el mercado de cemento y pesca, por ejemplo, principalmente en temas de harina de pescado, aceite de pescado y algunos hidrobiológicos congelados, también es un sector que tradicionalmente ha sido a lo largo de muchos, muchos años usuario fuerte de warrants. Tenemos también minería y hemos tenido en algún momento también warrants de hidrocarburos en tanques. La forma como esté almacenada la mercadería no necesariamente es un problema, como ustedes verán acá en esta composición tenemos mercadería de todo tipo, tenemos desde líquidos, mercadería congelada, mercadería que va en rumas como pueden ser los minerales, autos que se hace warrants por lotes o por cada auto, entonces en realidad la forma como está almacenada la mercadería no representa un problema, siempre y cuando la mercadería esté en un almacén apropiado con las condiciones de seguridad adecuadas y se pueda evidentemente tener acceso a esta mercadería y contabilizarla. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Ya, perfecto. A ver, nosotros evaluamos como decía básicamente o de manera primordial el tipo de mercadería del que se trata y las condiciones de almacenaje de esta mercadería. En el caso por ejemplo también de perecibles tomamos en cuenta las fechas de vencimiento como una variable importante para constituir los warrants. Pero aparte de eso la evaluación de la empresa evidentemente es más amplia. Se evalúa los estados financieros para ver la situación de la compañía, se evalúa cómo está la compañía reportada en las centrales de riesgo, con qué bancos trabaja también, información general de la compañía lógicamente como Constitución, RUG, poderes que es importante justamente porque es algo que vamos a usar para poder operar con los warrants. Las personas que firman los warrants tienen que ser apoderados, que tengan poderes textualmente para emitir y liberar warrants. Esto es parte de la legislación peruana. Y es básicamente eso, hacemos una visita lógicamente al almacén, nuestro equipo de inspectores hace una visita de almacén y levanta toda la información que nosotros necesitamos para tomar una buena decisión. Toda esa información se junta y va a un comité que tiene que aprobar la operación. Aparte, también nosotros como empresa supervisada por la superintendencia de banques y seguros, tenemos que observar toda la normativa relacionada con la de activos y financiamiento del terrorismo. Hay una serie de formatos también que hay que llenar y hay que validar. Y estar todo bien, esto se aprueba y estamos listos para operar. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Buenas tardes. En resumen, por ejemplo, para una microempresa, en este caso, que sea en el rubro de agroexportación, te lo resumo. Exportación de cereales andinos. Digamos que tengo en el rubro dos, tres años recién. Sí. Tengo unos 30 o 40 toneladas de productos y ¿qué necesitaría yo para obtener un guarro? A ver, básicamente lo que necesitamos es, como digo, información general de la compañía. Que la mercadería esté certificada. Sí, sí, claro. Correcto. ¿Es de producción propia o compra? Mista. Ya. En el caso de la mercadería que se compra, necesitamos validar esa compra con facturas. Correcto. En el caso de la mercadería de producción propia, evidentemente no. Bueno, necesitamos que esté en un ambiente lógicamente apropiado. Si es quinoa, tiene unas condiciones diferentes a otro tipo de productos. Correcto. Y hay una limitante, sí, que es importante, pero creo que no habría problema por el volumen que menciona, que es que la normativa indica que no se puede emitir warrants por menos de cinco, por un valor menor a cinco UITs. Entonces, estamos hablando entre 20 y 25 mil soles, pero por el volumen que indica, creo que no habría problema. Eso es importante saber el mínimo. Correcto. ¿Y cuál es el porcentaje en relación al costo de la mercadería? Eso varía dependiendo de varias variables. ¿Pero en promedio o en un ratio? En un rango, yo les podría decir que podemos estar manejando tarifas que van entre 0.20 y 0.30 por ciento del valor de la mercadería, pero esto es relativo. Esto es lógicamente un... ¿Pero digamos que el mínimo sería 0.20 el máximo promedio? Máximo puede ser 0.30, 0.35. Eso habría que sumarle al costo del financiamiento. Sí, correcto, correcto. Pero en esa tarifa entran muchas variables, ¿no? Entran las variables, por ejemplo, de la zona en la que está el almacén. Si es una zona urbana o es una zona rural, alejada o cercana, las condiciones de seguridad. Entonces, hay varios factores que van contribuyendo a que esa tarifa se arme, digamos, ¿no? Entonces, el rango que doy es un rango muy aproximado, ¿no? ¿Y el tiempo mínimo y el tiempo máximo para cancelar el Warren? El Warren, un Warren puede tener una vida máxima de 180 días y puede ser renovado por 180 días más, ¿no? Ese es por el lado máximo. Por el lado mínimo, nosotros no recomendamos hacer un Warren por menos de 45 o 60 días. Económicamente, creemos que no tiene sentido económico para ustedes como cliente porque es mercadería que va a salir muy rápido. Entonces, no tendría mucho sentido. pero si hay mercadería que ustedes consideran que van a tener en almacén por más de 45 o 60 días, eso ya puede ser tranquilamente susceptible de ir a Warren, ¿no? Muchas gracias. No, no, de nada. ¿Alguna pregunta más? Sí. En cuanto a justamente a la escala, ¿no? De cuánto influye o incide la valoración en cuanto a la emisión de un Warren, no sé si me podrías dar alguna comparación con el tema de factoring y podíamos ver alguna diferencia, ventaja o desventaja sobre este punto. Sí, lo que pasa es que son digamos financiamientos que están dirigidos a una etapa diferente del ciclo. El Warren es un financiamiento relacionado con la etapa previa a la venta, ¿no? Porque justamente ustedes como cliente, digamos, o como propietario de la mercadería, tienen la mercadería en su almacén y no la han facturado el factoring es la parte que viene ya después, ¿no? Se ha hecho la venta, no necesariamente se ha entregado la mercadería, pero ya hay una factura que valida la venta y por lo tanto ustedes con esa factura pueden ir a negociarla. Entonces, son productos que de alguna manera en todo caso se podrían complementar en una cadena, pero no van dirigidos al mismo momento del ciclo. ¿Alguna pregunta más? Seguimos. Bueno, nosotros como Almafín tenemos hoy día 56 almacenes en todo el Perú, 54 de los cuales son almacenes de terceros o almacenes de campo en los cuales nosotros hacemos el control de la mercadería y tenemos dos almacenes propios, uno en el Callao y uno en Ventanilla que manejamos con mercadería de diversos clientes. Bueno, Almafín cubre gran parte del territorio nacional y nos respaldamos mucho en la infraestructura y el respaldo que nos da el grupo al que pertenecemos. nosotros pertenecemos a un grupo económico que se llama Dino Investment Holding que es un grupo que vamos a ver en las diapositivas más adelante nos da respaldo ante nuestros clientes y también ante la superintendencia y ante los financiadores. Estos son algunos de los clientes con los que trabajamos actualmente hay en el universo de clientes que manejamos hay clientes de todo tamaño y de todo tipo. Ustedes verán ahí empresas muy reconocidas y muy grandes y empresas que no son tan conocidas tal vez pero que igual trabajan con warrants en varios sectores de la economía. ¿Por qué Almafín? Bueno, nuestros títulos como decía hace unos minutos pueden ser negociados con todas las entidades del sistema financiero nacional y además con entidades ajenas al sistema financiero nacional bancos del exterior o fondos locales o del exterior también y como decía incluso hasta empresas que son proveedores de nuestros clientes. Contamos con un staff de mucha experiencia a pesar de de ser Almafín la empresa más nueva del mercado digamos el staff de profesionales con el que contamos es un equipo de gente con mucha experiencia en el tema de warrants y que podemos con el que podemos rápidamente identificar las condiciones bajo las cuales se puede lograr hacer una operación con algún cliente. Nuestro enfoque también va dirigido a dar un excelente servicio y una atención personalizada y comunicación constante. Ponemos mucho énfasis en estar pendientes de lo que necesita el cliente y de poder atenderlos de la manera más rápida y efectiva. En ese sentido nosotros tenemos una organización bastante chata y en la cual las decisiones se toman de manera muy rápida porque sabemos que detrás de cada operación ya sea de constitución o de liberación hay siempre dinero de por medio. Entonces las decisiones tienen que tomarse muy rápido para que todo fluya a la velocidad que el cliente necesita que fluya. Tarifas competitivas esto evidentemente tiene que darse y creemos en la innovación constante contamos con una plataforma tecnológica que permite realizar aprobaciones liberaciones y endosos de forma rápida y segura. Este año nosotros hemos lanzado nuestra nueva web modernizando la web que hemos tenido durante los nueve años anteriores y lanzando una web que es mucho más amigable más intuitiva y en la cual se pueden hacer las operaciones en un número menor de pasos. Creo que en la web actual en tres o cuatro pasos ya las operaciones están hechas. Entonces es muy rápido. Y la ventaja que nos da es que esto puede hacerse desde cualquier lado. Cuando comentamos que tenemos financiadores del exterior por ejemplo hemos trabajado con financiadores de muchos sitios diferentes por ejemplo trabajamos con algunos financiadores que están en Panamá algunos que están en Estados Unidos pero hemos trabajado también con financiadores de Asia de Europa con los cuales pues lógicamente la diferencia horaria podría ser un problema pero gracias a que todo se hace en línea no representan ningún inconveniente. Ellos entran a la página web desde donde estén y aprueban los warrants y las liberaciones sin problemas. Incluso clientes nuestros que muchas veces están viajando también tienen la misma facilidad. Y este año también hemos lanzado un app entonces la idea es facilitar más las cosas para los clientes. Mediante ese app ya nuestros clientes o los financiadores efectivamente desde donde estén pueden aprobar las operaciones sin ningún problema tanto en el Perú como en cualquier lado. Siempre y cuando tengan acceso a internet el problema está salvado. Este es el grupo como decía hace un minuto al que pertenecemos Andino Investment Holding es un grupo peruano que tiene 45 años de operación siempre vinculado a servicios logísticos y infraestructura y justamente por los servicios logísticos que el grupo brindaba hace nueve años nació la idea de formar Almafín justamente para darles facilidades a los clientes que tenían su carga en nuestros almacenes. un poco de información de Andino como decía es un grupo que tiene hoy día más de 45 años de experiencia un grupo netamente peruano y que básicamente se enfoca en temas de infraestructura portuaria y aeroportuaria además de servicios logísticos y marinos. tenemos más de mil colaboradores a nivel nacional activos por alrededor de 400 o 500 millones de dólares y tenemos la concesión de cinco aeropuertos en el sur del país que son Arequipa Juliaca Tacna Puerto Maldonado y Ayacucho esos son los aeropuertos que tiene el grupo en concesión y estamos enfocados en seguir creciendo y consolidando nuevos negocios creando valor para nuestros clientes. Estas son un poco las empresas que tiene hoy día el grupo básicamente son tres grandes columnas de negocios el negocio de infraestructura la parte de logística y la parte de servicios marítimos y fluviales. Nosotros evidentemente como almacener estamos en la parte logística porque como decía aparte de los warrants tenemos también los dos almacenes que manejamos en el Callao. un tema importante el grupo es el único el único grupo o única empresa relacionada con el mundo logístico que cotiza en la bolsa de valores de Lima es una empresa pública y esto es algo inusual digamos en una bolsa que es básicamente minera. esta es un poco la cadena logística estamos a lo largo de toda la cadena logística tanto de importación como de exportación en la parte marítima y en la parte aérea. Y esa es un poco la información de la compañía de contacto de la compañía a pesar bueno tienen los brochures a la mano y no sé si hay alguna otra consulta que podamos resolver. Ninguna duda. Listo, entonces muchísimas gracias por la oportunidad y espero que la información que les hemos dado les sea de utilidad para encontrar un camino eficiente para el financiamiento de sus operaciones. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.